hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a un videíto a su canal con su amigo divo neos para las que no me conocen y pues bueno esperando que les guste este diseño que les debo ahora compartir es con el efecto jelly esperando que les guste bastante en esta ocasión vamos a trabajar unas uñas en punta estileto pero toda la base va a ser en transparente que ustedes lo van a ir viendo estamos utilizando también el pincel número 6 de estudio neos es por eso se los comento porque me preguntan mucho que pinceles son los que son los que yo este utilizo en mis vídeos y pues bueno este es uno de ellos que es el de estudio neos aquí como pueden ver estamos trabajando también con el acrílico cristalino o clear como lo quieran llamar de fantasy neos y pues bueno pusimos esta perla un poquito grandecita a la vez estamos trabajando también con el monómero de secador rápido de fantasy neos y yo lo mezclo con un poco del monómero de elegance para la gente aquí de chihuahua pues ya saben cuál marca es esa y pues bueno aquí como pueden ver pusimos esta perla un poquito grande este después de eso vamos a estar completando las zonas donde no llegamos a llegar con con la primera perla que es en el área de cutícula y en el área o zona de punta pero pues aquí vamos a comenzar con el área de cutícula puse una perla en el área de cutícula demasiado grande este solamente un poquito más húmeda después solamente la voy difuminando ligeramente hacia área de punta y voy limpiando mis laterales para limpiar la zona como les digo de piel y pues evitar el desprendimiento prematuro después de esto vamos a aplicar la última perlita en el área de punta donde llegó a faltarnos y aquí solamente la voy poniendo este en la punta la voy difuminando hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es esta aplicación de la uña que en esta ocasión es la uña del dedo meñique aquí solamente le estamos dando algunas pinceladas para puedes seguir trabajando lo que es este 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 diseñito aquí y pues bueno mis chicas aquí ya en el dedo a este anular donde va la uña de acento pues aquí vamos a trabajar de igual manera lo que es esta transparencia en estas uñas estileto súper bonitas y súper me son medianas no son largas chicas recuerden que estos diseños ustedes los pueden recrear los pueden hacer en la punta que ustedes más les guste al diseño o largo que ustedes más les gusten pero en sí la verdad yo les recomiendo este diseño tal y cual está aquí o tal y cual lo van a ver al final del vídeo puesto que es un diseño muy elegante muy llamativo y a la vez muy glamurosón o adecuado para estas temporadas también este aquí como pueden ver solamente aplicamos la perla dos perlas con una en el área de peralte pero en esta ocasión estamos aplicando las perlas un poquito más grandes aquí ustedes pueden apreciar muy bien cómo es que yo aplico la primer perla en el área de cutícula recuerden sin llegar a tocarla a tocar la misma y después vamos a presionar lo que es el área de cutícula para ir sellándola perfectamente y a la vez vamos a ir difuminando ligeramente y suave a pinceladas para llevar el acrílico más o menos como área de peralte ya una vez aplicado la primer perla aquí vamos a aplicar la segunda que esta la vamos a aplicar en el área de peralte o en el borde libre y solamente la vamos a dar pinceladas hasta llevar al área de punta y después hacia área de cutícula aquí ya no más vamos a acomodar los laterales recuerden que hay que ir formando o hay que ir estructurando más bien la uña desde el principio aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación chicas en esta ocasión todas las uñas pues ustedes pueden apreciar que detrás la trabajamos o trabajamos más bien la pura transparencia puesto que en este diseño vamos a estar trabajando con el esmalte en gel también les quise traer este diseño porque ya mucha gente me lo había pedido muchos de ustedes me lo habían estado pidiendo que cuando les traía el efecto gel pero pues no tenía tiempo o a lo mejor traía otros diseños yo en mente pero en esta ocasión me quise dar a la tarea de complacerlas y por eso estuvimos trabajando lo que es toda la base con esta transparencia recuerden que este acrílico es el de fantasineos a mí me gusta bastante porque deja una transparencia súper bonita no te deja así como tipo arenoso ni nada o sea te deja la transparencia que debe tener lo que es la uña cuando estás trabajando pues acrílico cristalino ya una vez de haber terminado lo que es la base de esta uña recuerden que le dimos grosor y todo para para ya solamente empezar pues con la limada la limada en estas ocasiones o en estos vídeos me la estoy omitiendo chicas puesto que ustedes saben que estoy trabajando en esta mano de práctica y la verdad se me hace muy batallosito pues al momento de estar limando lo que son las uñas entonces yo trato de emitir lo que es ese paso ese es el color que vamos a estar este utilizando desde la marca de brown peristore y pues bueno chicas es un color rojo pero es un color traslúcido entonces con una sola capa queda el efecto súper espectacular con este o sea con este gel para este diseño me quedó como anillo el dedo entonces como les digo con una sola capa que le vamos a estar dando aquí a las uñas ustedes van a estar pues apreciando lo que es la aplicación recuerden siempre en el área de zona de cutícula aplicar una capita de primer yo en esta ocasión en este vídeo no lo hago chicas porque son uñas de práctica son uñas que no amerita gastar el producto en lo que es lo que es el primer y todo eso pero ustedes siempre apliquen una capa de primer en el área de cutícula y otra en el área de punta para tener más adherencia en esas dos zonas y evitar lo que es el craquelamiento o levantamiento del mismo gel aquí ustedes pueden mirar que yo ya apliqué la primer capa y vean como queda esa transparencia tenue pero se alcanza a notar o sea súper bonita con una sola aplicación de este gel no va a ser necesario aplicar dos porque lo que queremos es que luzca lo que es la transparencia ustedes como aquí en el título del vídeo pues son unas uñas con el efecto jelly ese efecto que ha estado o está todavía muy de moda chicas en diferentes tonos o a veces en un solo tono como en esta ocasión yo lo estoy aplicando pero de igual manera pues la verdad se me hizo hermoso este diseño yo esperando que ustedes también les guste y lo aprecien y este si lo llegan a recrear pues compártanmelo por mi página de instagram chicas recuerden que yo siempre les hago la invitación nuevamente vamos a estar haciendo este les voy a estar publicando cosas por una página de facebook que hice a través de instagram no está como no sé cómo está el show ahí pero vamos a estar este como que ampliando esa página entonces se las voy a empezar a poner debajo de la de lo que es la descripción de este vídeo de este vídeo no de la descripción de los vídeos se los voy a empezar a poner déjenme nomás le pongo unos unos detallitos para que empiecen a seguirme también por esa página de facebook y por allá estar más con interactuando igual que con instagram y todo eso para las chicas que no tengan instagram pero tengan facebook pues me pueden seguir por de aquel lado también les estaré compartiendo cositas también de igual manera que por el instagram y pues bueno mis chicas también recuerden este suscribirse a este canal si no están suscritos si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas yo sé que no te vas a arrepentir de permanecer a esta familia de los divos neos y de las divas neos entonces yo aquí les hago la cordialmente invitación para que se unan a este su canal y pues esperando que les gusten los diseños que les traigo compartir este diseño es un diseño muy casual muy este elegante muy sutil porque la vez solamente vamos a decorar esta uña que es la del dedo acento y la que ustedes están viendo aquí en pantalla es la única que vamos a estar decorando con estos cristales en diferentes tamaños algunos del número 8 algunos del número 20 y más hacia abajo vamos a estar aplicando algunos del número 5 para que vaya disminuyendo lo que es el tamaño del cristal y se vaya viendo de una manera bonita entonces estas son formas chicas de las que yo empiezo a decorar los diseños y es una forma de las que ustedes pueden agarrar para ustedes decorar sus diseños o a sus clientas es una formita como lucen los cristales bonitos ya solamente después de esto chicas les vamos a pasar a poner lo que es el finalizador este top gel es el de elegance como les digo sirve tanto para acrílico como para esmalte y estas uñas pues son una punta estileto me super encantaron esperando que ustedes también con el efecto gelix y si así es bombardéenmelo con un super like y si no te gusta pues dale dislike como quieras compartanlo chicas para que más gente se anime a llegar a este su canal compartan estos vídeos y vean la transparencia recuerden que cuando estamos haciendo un diseño transparente o que luzca transparente tenemos que aplicar gel por debajo de las uñas también chicas pero siempre recuerden limpiar super bien el polvito antes de aplicar el gel para que su mismo gel no se les vaya a contaminar y pues bueno mis chicas de aquí más adelante les muestro el resultado final aquí como pueden ver este es el resultado final a mi me super super encantaron vean esa transparencia tan sutil que tiene pero tan hermosa y pues como les digo chicas si les gustó suscríbanse a este canal denle un super like a este vídeo y pues que más les puedo decir mis chicas muchas bendiciones muchas bendiciones y muchas gracias por tanto apoyo tanto cariño que me dan a este su canal a este su servidor que soy yo como divoneos así es como me conocen ustedes mis chicas y yo les mando muchas bendiciones hasta sus hogares a ustedes a todas sus familias y este que siempre que siempre este Dios las cuide mucho y las bendiga por ser tan buenas y tanto a papacho que por tanto a papacho que me dan aquí al canal y muchas gracias chicas pues bueno les estaré trayendo más diseños más diseños con tema de esta temporada esperando que les guste vamos a estar trabajando en esta manita de práctica ya que se le asemeja más a una mano real entonces este mientras dejo descansar mis dedos como les había dicho en los anteriores vídeos y pues bueno ya se va a acabar ahora si este vídeo si lo quieren recrear recreenlo quítenle pónganle haganle lo que ustedes quieran mis chicas para eso se los comparto y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Chayito Valdez! ¡Gracias! ¡Gracias!